Bien, ya estamos de regreso aquí en Paranorte, la Universidad Católica Santo Toribio Morovejo cumplió 16 años formando profesionales de calidad y en la ceremonia principal de aniversario uno de los actos más importantes fue la entrega de las resoluciones de las tres escuelas profesionales acreditadas, un logro bastante importante ya que en nuestra región sólo cuatro escuelas profesionales cuentan con esta acreditación y tres de ellas pertenecen a la USAT uno también contó con la participación del congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso quien elogió a esta Casa Superior de Estudios, veamos todos los detalles Ya son 16 años que la Universidad Católica Santo Toribio de Morovejo está abocada a formar mejores personas en la ciudad de Chiclayo Por eso sus actividades esta semana estuvieron centradas en celebrar este décimo sexto aniversario 16 años significan muchas cosas, significa una universidad joven pero también significa una universidad en camino a la madurez En estos 16 años hemos crecido, creo que mucho más de lo que nosotros esperábamos Lo que sí me da mucho gusto es que parte de ese crecimiento se esté reflejando ahora en la acreditación Significa que hemos estado haciendo las cosas bien, significa que nuestra educación está siendo de calidad pero creo que sobre todo significa que estamos empezando a pensar en universidad como un todo los directivos, las autoridades, los docentes y los alumnos Su lema Comprometidos con tu proyecto de vida implica que la USAT quiere darle a los jóvenes que egresan de los colegios la posibilidad de optar por una carrera en principio bien informados y luego acompañarlos paso a paso para que su educación sea de calidad y que lleguen a ser no solamente buenos profesionales sino y sobre todo buenas personas Parte de ese trabajo se refleja en la acreditación de tres de sus carreras profesionales La Universidad Católica Santo Torino de Mogrovejo está dando muestras de la calidad educativa que ofrece de la calidad académica y su compromiso con la educación nacional Esto permitirá que los profesionales que egresen de esta institución podrán insertarse con mucho éxito en el mercado laboral y podrán dar testimonio también de la formación recibida y de su compromiso con la en el país La doctora Peregrina Morgan en su calidad de presidenta del Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa CINEACE fue la encargada de entregar en ceremonia las resoluciones de acreditación para las carreras de educación primaria, de educación secundaria con especialidad de filosofía y teología y enfermería El modelo de evaluación que conduce a la acreditación se elaboró en función de la articulación con los estándares internacionales porque el objetivo es la movilidad de los profesionales que egresan de las universidades Es más, en este momento estamos evaluando ese modelo porque queremos, después de ocho años que empezó a funcionar el CINEACE adecuarlo a los tiempos que vivimos a la globalización en que estamos y también a los retos que tanto el mundo a nivel global exige como también el país, un desarrollo sostenible, un desarrollo humano mayor competitividad, tanto para los profesionales como para nuestro Perú A este evento fue invitado el congresista Daniel Mora presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República Para que tengan una idea, son 3.800 carreras que se dictan en el Perú Muy largo Entonces te imaginas ahora son 14 de 3.800 Es decir, ya es un privilegio para esta universidad tener acreditadas 3 carreras y siendo de acá de 4 que hay acreditadas en todo Lambayeque una, 3 tienen esta universidad eso significa que la universidad está caminando por la línea correcta Estudiar en una universidad con carreras acreditadas te da la seguridad de que estás recibiendo un servicio educativo de la más alta calidad y que te permite poder aspirar, en el futuro, a una empleabilidad fija entendiendo esto como un trabajo justo y digno donde puedas desempeñarte en aquello para lo cual te has preparado Porque para poder obtener una acreditación realmente se necesita el concurso de todos No es que solamente los docentes trabajan, los alumnos también tienen que dar sus opiniones los alumnos también tienen que llenar determinados indicadores A mi me gustaría que de cara a los años que vienen 4 años y poco que me quedan la universidad pudiera efectivamente acreditar más carreras pero sobre todo que siga siendo una universidad donde el ejercicio de los valores sea lo más importante Felicito a la Universidad AUSAT porque se ve que es una universidad que se proyecta se ve que va a tener futuro recién tiene 16 años y es un suspiro en la historia la Camargo tiene más de 400 años y miren cómo se ha quedado yo pienso que en los próximos 20 años esta universidad superará muchos estándares si sigue así con esa conducción, con esos liderazgos esta universidad puede dar mucho más yo por eso le deseo lo mejor a esta universidad ha nacido bien, no tiene por qué ser mala está cruzada de valores que es lo que le falta a la universidad se entiende que la educación no es una mercancía se entiende que la educación debe ser pertinente para su sociedad para el desarrollo del país para la formación humana y eso es una gran virtud que va a tener esta universidad en el futuro en las actividades estuvo presente el excelentísimo monseñor Jesús Moliné Labarta gran canciller USAT y obispo de Chiclayo los alumnos también participan directamente de su aniversario y una de las actividades más esperadas es su noche de talentos donde cada facultad demuestra sus dotes artísticas logrando contagiar a los asistentes de un espíritu de alegría y confraternidad este nuevo aniversario le sirve a la universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo para renovar su compromiso con el verdadero concepto de universidad así como con los jóvenes que han elegido a la USAT como su centro de estudios Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 16 años comprometidos con tu proyecto de vida